En honor a la puntualidad, vamos a dar comienzo a este nuevo taller de la red paliativo perinatal. En este caso, vamos a Analia Valerio, grado 2 del Departamento de Neonatología de Pediatrosel. Nos va a presentar un caso clínico, la idea es ir haciendo comentarios, ya que somos pocos conectados, pero esto lo va a ver mucha gente después. Vamos a ir haciendo comentarios entre nosotros, Analia, y si se prende Zuli mejor, si puede, está trabajando pobre. Porque la idea es que después con estas actividades se hace un cuestionario donde la persona accede a la constancia también. Sabemos que los días de semana es difícil, pero vamos a hacer un nuevo sondeo de a ver qué día les viene bien para próximos talleres. De todas maneras, todos los demás quedaron miércoles, este fue el mes que iba a ser jueves y lo cambiamos para martes. Así que bueno, Analia, bienvenida, y te doy el espacio para que compartas pantalla si querés ahí. Bien, Bárbaro, buenas tardes. Empiezo a compartir pantalla si ya vamos discutiendo el caso. Vamos a contar un poquito primero la historia clínica, los antecedentes perinatales, es una madre de 21 años, procedente del interior del país. Esta es su primer gestación, con una captación precoz, controlado, complicado, con una diabetes gestacional y un síndrome de preclampsia-clampsia. Este es toxoplasmosis inmunizada y la serología para HIV, PDRL y hepatitis B son negativas. La señora consulta en el hospital público de la ciudad donde ella vivía por episodio de eclampsia, con cifras de presión arterial de 160 a 90, y convulsiones que no ceden pese a la medicación instaurada. Por lo que se decide el traslado a la mutualista privada y se realiza una cesárea de emergencia. Se le realizaba una rotura artificial de membranas intracesárea y un líquido amniótico claro. Con respecto al recién nacido, la fecha, vamos a destacar un poco lo que es la fecha de nacimiento y la hora, después van a ver un poco por qué en la evolución de esta historia. La fecha es el 16 de junio, nace a las 13 y 15 de la tarde, es de sexo femenino, 29 semanas, con una de edad gestacional, un peso al nacer de 1300 gramos y un APGAR 400. Al nacer presenta una bradicardia, se realiza ventilación a presión positiva, se intuba, con lo que se logra recuperar frecuencia cardíaca. Presenta una gasometría de cordón, una acidosis leve, con un pH de 7 y 19, una PCO de 61, una P2 de 7, bicarbonato 3,3, un base exceso de menos 4,9 y un lactato de 5,2. Allí donde es recepcionado, se le realiza una dosis de surfactante que es bien tolerado, se le coloca el catéter venoso umbilical y se inicia un aporte parenteral con suero glucosón. Allí se solicita el traslado a una unidad neonatal de la capital, este recién nacido es trasladado, y la madre queda internada en el CTI del interior. Bueno, acá ya empezamos primero a cuestionarnos un poco, ¿no? ¿Se considera que esta situación puede ser pasible de cuidados paliativos? Capaz que si pones la diapo anterior un poquito, La idea es rever un poco retrospectivamente la historia, que fue breve, lamentablemente, pero que hay mucho que aprender, ¿no? Entonces, realmente, este prematurito, que tiene que ser trasladado a la capital, vamos a ponerle un nombre simbólico, ¿verdad? Vamos a ponerle Juan, porque nos falta un poco la personalización del caso. Juan, porque es femenino. Y bueno, bueno, Juana, el tema es tratar de preservar la identidad de las personas, pero bueno, se nos fue un poco la mano. Acá hay un hecho muy importante, ¿no? Una mamá muy grave en el momento del parto. Entonces, a veces, los cuidados paliativos no se relacionan con la gravedad en la madre. O sea, donde hay una enfermedad o condición que ponga en riesgo al binomio, ¿verdad? Porque el niño en ese momento también estaba con mucho riesgo. Los cuidados paliativos tienen que acompañar todo lo curativo. Obviamente, la mamá está con un estado mal, pasa un CTI, obviamente que requiere... Pero acá hay dos personitas que están en riesgo de vida. Entonces, una enfermedad que amenaza la vida es una condición que tiene que ser abordada de forma integral. Y donde los cuidados paliativos tienen que estar al lado de todo lo curativo que vayamos a hacer, tanto con el bebé como con la mamá. Y bueno, creo que esta primera parte era un poco pensando en eso, ¿no? En ver la gravedad de esta situación, ¿sí? Y el traslado del chico a Montevideo. Entonces, si uno se hiciera esa pregunta que nosotros pusimos en la guía de razonamiento, me extrañaría que falleciera este bebé o enfermara gravemente, uno tendría que responder que no me extrañaría, ¿verdad? Entonces, los cuidados paliativos tienen cabida, ¿no? Esta es una idea precoz de los cuidados paliativos interviniendo y cambia totalmente, radicalmente, lo que es el paliativo para cuando se está muriendo, ¿sí? Porque hay mucho para hacer, pero vamos a seguir un poco con la historia, Analia. Muy bien. En la evolución ya de este recién nacido en la unidad neonatal, ingresa a la unidad a las 20 y 30, o sea, había nacido casi una y media de la tarde, llega a 8 y media de la noche, el paciente está grave en asistencia ventilatoria mecánica, se conecta al ventilador con parámetros intermedios altos, ¿no? Una PIM de 20, una PIM de 6, que rápidamente requiere un aumento de parámetros, quedando una PIM de 22, una FIO2 que es del 100%, y con eso logramos una saturación que es de 92%. Se decide allí colocar un catéter de arterio umbilical, se le realiza la segunda dosis de surfactante, que es bien tolerado, y se logra allí descender un poco lo que son los parámetros ventilatorios, quedando con una PIM de 18, la PIM de 6, y una FIO2 que se logró descender hasta 60. Allí vemos la radiografía que obtenemos luego de la colocación del catéter y de realizar la dosis de surfactante, donde vemos un infiltrado difuso bilateral con broncograma aéreo, que está con 8 espacios interconstables, la sonda endotraqueal está normoposicionada, no se observa en escapes aéreos, está marcada una cisuritis a nivel de hemicampo pulmonar derecho, el catéter menos umbilical está introducido, por lo que se retira, y el catéter arterial está bien posicionado. También se observa en la radiografía hasta la sonda orogástrica, también está introducida, que se retira. Allí se realiza también, cuando se colocó el catéter arterial, una gasometría de cordón, que lo que tiene es una leve acidosis metabólica sin acidente. Acá nos volvemos a preguntar, ¿por qué en esta etapa es pasible de cuidados paliativos este paciente? Bueno, ponemos un poquito el anterior, también. Bueno, acá es muy importante, Analia, ver cómo va dando efecto los tratamientos que hacen. Acá aparece un paciente crítico que va respondiendo a lo que le hacemos. Y con esto tenemos la sensación de que la situación empieza a mejorar y tenemos tendencia a pensar de que todo va bien. En realidad es una fotografía, es un instante, en la evolución de un paciente y tenemos que ver el antes, de dónde venimos, de la situación que veníamos. Tal vez esta situación en otro bebé, que de golpe nace en nuestra maternidad, que se traslada del globo para ahí, que la presenciamos, que la mamá está bien y todo lo demás, no ha tenido complicaciones, fue una cesárea por su prematurez. Esta situación a nosotros nos daría la idea de que está respondiendo y acá no podemos olvidarnos del antecedente. Del antecedente que viene del interior, que tuvo un traslado, que tuvo una mamá que está en un CTI. Entonces esto debiera hacernos ver esta situación con un poco más de precaución. Y no como ilusionarnos de que está rodando todo bien. Entonces, sigue siendo, todavía no creo que estamos superadas la situación y entonces los cuidados paliativos, que para mi gusto tendrían que haber empezado de un principio. Digamos, obviamente que los que están atendiendo están muy abocados a darle todo el catéter, la ventilación, ver cuándo hay que bajar la ventilación para no dañar sus pulmones. Hay un montón de cosas de sus problemas físicos que atender. Pero bueno, ¿qué pasa con el resto de la familia? ¿Seguimos un poco? Continuamos con la evolución. A las 15 horas de vida el paciente se mantiene con altos requerimientos de oxígeno, una FIO2 de 90 para saturar 95, polipneico y con utilaje subcostal. Allí se decide realizar una tercera dosis de surfactante que también es bien tolerado y ahí muestra realmente una gran mejoría clínica y paraclínica y se logra descender la FIO2 a 35% y tenemos una radiografía de control que muestra amplia mejoría con respecto a la anterior y hay una disminución del infiltrado retículo nodular. A las 20 horas de vida este paciente está estable desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio, se realiza carga de cafeína en vías a realizar una extubación programada y se mantienen con parámetros en descenso que son relativamente bajos con una PIB de 26, la PIB de 6 y una FIO2 de 21 manteniendo saturaciones entre 90 y 95. O sea que vemos una muy buena evolución podríamos decir en pocas horas de este paciente que venía muy grave evolucionando a la mejoría. Aproximadamente a las 24 horas de vida el paciente se extuba en forma accidental, no tolera la extubación, tiene una escasa dinámica respiratoria por lo que se decide una reintubación. El paciente queda luego de ese episodio con un deterioro clínico, requiere nuevamente aumento de los parámetros ventilatorios, no logrando en realidad recuperarse y tres horas luego se produce un nuevo episodio de desaturación con bradicardia extrema, mal coloreado y perfundido y se inician inotrópicos, dopamina y dobutamina sin lograr una respuesta. El paciente continúa deteriorándose en realidad, se realiza una reanimación completa donde recibe varias dosis de adrenalina, cargas de volumen e hidrocortisona sin lograr respuesta a la terapéutica. A las 27 horas de vida se constata fallecimiento del paciente. En ese momento es visto solo por su padre y el abuelo que eran los que estaban en la capital acompañando al recién nacido y ellos aceptan la necropsia. Acá lo que queremos mostrar un poco con esta gráfica es como la evolución de este niño en horas en realidad, donde vemos un nacimiento que el paciente nace deteriorado en realidad, al ingreso está algo mejor con respecto a lo respiratorio, bien en lo hemodinámico, tiene una buena mejoría en lo que es a las 15 y a las 20 horas, tiene una gran mejoría, donde en realidad se estaba planteando ya una extubación del paciente en forma que fuera programada y se veía una buena evolución, donde ahí se pasa a tener un deterioro clínico más o menos a las 24 horas de vida y falleciendo a las 27 horas de vida. sí, esta es la trayectoria de la enfermedad que uno tiene como que ver retrospectivamente dónde estaba parado y realmente o sea, el paciente nunca dejó de ser grave para ni entender el tema es que a veces la mejoría clínica los prematuros son muy pausisintomáticos y el hecho del tipo de nacimiento que tuvo nos tiene que alertar y ser muy precavidos en los manejos que los tiempos pueden ser otros ya el hecho de que necesite una tercera dosis de sulfactante me tiene que hacer sospechar un poco que la evolución no es tan buena verdad como prematuro que realmente está costando el tratamiento este prematuro. Entonces decíamos una vida de 27 horas en el cual hubo un traslado en el cual hubo una corta evolución en el servicio y que cuidados paliativos no llega a tener contacto hasta después del fallecimiento. No sé si querés avanzar un poquito Analia. Después en la historia en realidad hay una suma de la historia que fue un pretérmino severo muy bajo peso al nacer adecuado para la agitacional que presentó una depresión anatal moderada en minuto vigoroso a los 5 minutos con una acidosis no severa de cordón. Tuvo una enfermedad membrana y alina recibe recibe tres dosis de surfactante un shock de etiología no aclarada refractaria al tratamiento y queríamos destacar eso la madre queda internada en el CTI del interior y no logra conocer a su hijo. Bueno es muy importante ver esta situación lo ideal es que un prematuro se transporte en el útero que venga con su mamá ahí no es posible porque su mamá tiene una grave complicación como es la preeclampsia y la eclampsia y el niño tiene que ser trasladado y su mamá quedar en el interior son de las de las peores situaciones que nos toca vivir cuando hay una separación de este tipo y encima termina con la muerte a veces de uno a veces de los dos ¿sí? Entonces ¿dónde empiezan realmente los cuidados paliativos? Quisiéramos discutirlo con la gente que nos sigue en la red está bueno que una vez que vean el video nos manden sus comentarios porque la idea es compartir no sé si Zuly anda disponible por ahí quiere hacer algún comentario en realidad apostamos a que esto es una muerte que se toma como inesperada en cierta forma ¿no? Hemos tenido a lo largo del año algún niño que ha fallecido de esta manera ¿no? Ahora yo me pregunto ¿era realmente inesperada este fallecimiento o no vimos determinadas situaciones? Realmente yo creo que estando trabajando en una unidad neonatal no nos debería sorprender ni tomarnos por sorpresa ninguna de estas situaciones tendríamos que estar realmente sabiendo que esto puede pasar ¿sí? de todas maneras creo que uno tiende a ilusionarse con la buena evolución que fue muy breve ¿no? una evolución de ahí de unas horas que parecía la mejoría y sin embargo en un segundo todo cambió ¿no? yo quería seguir un poquito Analia si querés después acá como que planteamos para discutir en realidad un poco lo que fuimos hablando a medida de la presentación ¿esta situación era predecible? bueno un poco como decía Rita ¿no? tenemos que siempre pensar que aunque veamos una mejoría es un paciente que siempre estuvo grave y que es predecible de que esto pueda suceder nos tenemos que preguntar eso ¿no? este paciente puede fallecer y sí podría pudo haber fallecido desde el nacimiento durante el traslado en el momento del ingreso y tuvo una entonces bueno es fácil entonces además de que es una situación que era predecible nos orienta más a decir bueno es un paciente que es realmente pasible de los cuidados cualiativos ¿no? después nos planteamos no sé si Rita querés comentar algo más de eso no está perfecto creo que obvio no se contradice el que esté presente en los cuidados paliativos con el hacer todo lo curativo tanto para la madre como para el bebé este es un concepto grande importante el tema es que la atención integral de todo esto que va a pasar y obviamente cuando hay un duelo en curso porque el parto prematuro aún que no existe una gravedad de la madre hay un duelo en curso ¿verdad? hay una hay una culminación brusca del embarazo el proyecto de vida que se tenía con ese pretérmino fíjense para para el papá venirse tener que dejar a la mamá grave en un CTI todo lo que distorsiona esta situación a la familia y que debe ser abordada desde el punto de vista paliativo integral cuando hay riesgo amenaza de vida en este caso lo había para los dos o sea más que razonable el abordaje paliativo y qué podríamos la siguiente pregunta qué podríamos haber hecho por esa madre y su hijo bueno yo creo que por supuesto que ingresar a la madre en un CTI eso no cabe duda y su hijo en un CTI ojalá que no fuera tan lejos y que fuera este en el lugar del nacimiento este el CTI ¿verdad? que estos prematuritos no se benefician en nada de un traslado este por su inmadurez por todos los cuidados que hay que tener también por los cuidados que hay que tener durante un traslado pero sí una vez que tomamos contacto con la situación desde que nos dicen que nos van a mandar el paciente creo que es importantísimo tomar contacto con la familia o sea ya pedir un teléfono para estar abordando la situación a una distancia hemos aprendido que muchas cosas aunque parezca mentira las podemos ir haciendo por teléfono y entablando el vínculo primero con los médicos que están allá que sin duda están viviendo una situación muy delicada y tenemos que cuidarlo también al equipo desde un primer momento es una situación muy estresante para cualquier obstetra para cualquier neonatólogo este tipo de situaciones mismo cuando pasa en nuestra unidad un nacimiento de este tipo es muy estresante porque hay una madre y un adulto que está en riesgo y eso digamos la idea bonita del parto del nacimiento y este va todo lo contrario a lo que sucede en esta situación de estrés de caos bueno tiene que agarrarnos bien prevenidos para esta situación tenemos que tomar contacto entonces para conocer la situación por teléfono desde el interior y ya tomar contacto con la familia ya saber a qué hora va a llegar cómo lo vamos a recibir dónde vamos a poder ubicar a la familia en estos momentos de pandemia no es nada fácil es todo un problema que estén atendidos desde sus necesidades básicas el rato que estén en el hospital ¿sí? entonces tenemos dos acompañantes que son varones los cuales en nuestro hospital no hay facilidad para ubicar nosotros solo tenemos el hogar para madres pero bueno estas son cosas que tenemos que hacer por lo menos acercarle la comida al hospital si es necesario asesorarlos donde pueden quedarse o y donde no y sobre todo permitir tanto al papá como al abuelo en este momento no está la mamá la entrada y el seguimiento de ese bebé porque cuanto más grave es la situación más importante es que la familia lo conozca y ya elaborar los recuerdos de este bebé por eso está bien este creer que hay una mejoría y que vamos bien pero no hay que no hay que bajar el alerta con estos prematuritos y más cuando cuando nacen de una situación tan grave para ambos ¿no? o sea la situación de hipoxia que puede haber sufrido en el útero durante las convulsiones maternas por más que haya sido bien asistida es seguramente lo que después le costó más caro ¿sí? consume el poco sufactante que puede tener lleva tres dosis sufactante y responde muy mal a cualquier complicación que tiene en el camino entonces este este es un niño que tenemos que tenerlo muy bien atendido de punto de vista técnico pero también muy bien asistido de punto de vista familiar cómo se conecta con el CTI de la señora cómo averigua cómo cómo facilitarle un teléfono para que llame cómo cómo hacer llegar la información de lo que está pasando con el bebé allá este saber si la señora está consciente o no está consciente si es posible hacer una video llamada o no hay un montón de cosas que realmente tenemos que estar atentos más cuando uno retrospectivamente vio lo poquito que vio el bebé y lo tan importante que es hacerlo sentir sus padres entonces fíjense una mamá que entra a una cesárea que termina en el CTI que no ve más a su bebé y que después la siguiente vez que lo ve es cuando lo lleva para enterrar entonces hay mucho para hacer en este sentido y no por no por corto tenemos que a veces nos agarra el fin de semana a veces nos pero siempre digo avisar y y que alguien esté pensando en estos otros aspectos es muy importante y cuanto más corta la sobrevida más importante lo es por eso decíamos que no no logramos tomar contacto este pero después del fallecimiento este tomamos contacto y y y está justificado porque algunos pueden decir bueno se está muriendo ya no o se murió ya no hay tanto para hacer cuando fallece un bebé desde el punto de vista de la angustia de la familia obviamente en un momento tan doloroso que tiene que resolver por ejemplo cómo puede llevarse de nuevo a su lugar de origen el cuerpito se acepta o no la necropsia verdad en un momento que el papá está solo con el abuelo obviamente pero solo para decidir cosas que la mamá también tendría que estar decidiendo y no sabe si le gustaría o no son cosas que seguramente no se habló previamente que cuando hay un diagnóstico prenatal uno va adelantando en la medida que puede que permiten va adelantando si esta información para que en el momento se puedan tomar mejores decisiones o si hay una discusión o discrepancia en la pareja esto se puede ir resolviendo en el camino estas cosas es como un rayo que cae y los agarra desprevenido a ellos también sin saber lo que el otro quisiera o no para ese bebé para su hijo entonces llevar adelante el apoyo a la familia en el duelo que va labrando si hay elemento de riesgo para un duelo patológico que obviamente cuando no hay despedida ya es el primer factor de riesgo que tenemos entonces es muy importante trabajar acá y si es necesario junto con salud mental que es parte del equipo de alguna manera todo lo lo que signo de alerta que nosotros vemos lo conversamos y lo seguimos con ellos ¿por qué? porque cuando no hay despedida digamos el duelo se suele complicar de alguna manera es más prolongado la culpa que la madre siente en estas situaciones es más acentuado y como el duelo perinatal no se reconoce socialmente muchas veces no hay un lugar por ejemplo que hacen las personas que quieren proteger a los padres a veces hablan de ello a veces no a veces se forma como un tabú alrededor de esto entonces y esta mamá probablemente quede en el interior ni siquiera venga acá entonces lo que tenemos que hacernos es ver si en el lugar tenemos equipo de paliativos y si no asesorar al equipo de cómo seguir a esta mamá una mamá que entra en un CTI queda con mucho temor a su propia vida o sea ella corre corrió riesgo de vida y es como un hecho traumático que después también dificulta el poder sobreponerse y encima tener que cruzar un duelo de un hijo son situaciones que son nos ponen sobre alerta de un duelo al menos complicado no patológico pero al menos complicado entonces el hecho de darle continuidad a todo esto ir conociendo a la familia a través del padre y el abuelo cómo está constituida cuáles son las verdaderas redes de apoyo de esa familia para salir adelante tiene que ser nuestra preocupación nosotros ya estamos en el cómo van a salir de todo esto estos padres y por eso la utilidad de que de trabajar en un momento tan doloroso con todo este tema entonces siempre hay momento o sea lo ideal es que los cuidados paliativos empiezan en tiempo y forma tomándose los tiempos necesarios para dar información y para recibirla pero bueno estas cosas van a seguir pasando porque en una maternidad pasan estas cosas en un servicio tan complejo como el nuestro estas cosas siguen pasando porque no sabemos de dónde puede llegar un paciente grave y sobre todo el interior entonces esta mamá que ni siquiera va a venir acá posiblemente el papá es el que haga todos los trámites porque no van a dar tiempos a que la mamá esté de alta y todo lo demás nos ha pasado mucho con el COVID propio acá en Montevideo personas que no han podido conocer a su bebé o sea tenemos que tener todo este integrar de alguna manera todo lo que no es lo técnico lo técnico hay que hacerlo bien sin duda es el primer paso pero todo lo demás se tiene que integrar e ir amoldando a la situación y la mejor el mejor apoyo se da cuando se tiene un buen conocimiento de la situación de la familia se ha creado un vínculo y eso es muy importante a la hora de ayudar a tomar decisiones como aceptar o no aceptar la necropsia por eso a veces de entrada dicen que no porque a veces no hay un vínculo no hubo tiempo de crear un vínculo pero realmente el saber cómo comunicarse y cómo hablar en estas situaciones es a veces fundamental para tomar decisiones entonces creo que los cuidados paliativos aportan mucho a la integración de la familia en esto porque no podemos pensar en la historia solo el bebé paralelamente qué va pasando con esa mamá paralelamente qué va pasando con los abuelos con el papá del niño qué es lo que pasa por fuera de la incubadora de ese bebé obviamente que el primer paso como dije es la asistencia de estar capacitado para asistir a este recién nacido con todo lo que necesita pero también tenemos que darnos cuenta esto fue muy muy brusco y tal vez no hubo tiempo de dilucidar en qué momento esto no había vuelta para atrás pero uno tiene que pensar en qué momento no hay vuelta para atrás porque ahí hay que dar un paso y dejar que los padres se despidan el padre el abuelo en este caso es fundamental es una muerte no es la muerte de un paciente es la muerte de un hijo y eso va a quedar de por vida en la familia o sea ya no solo en los padres sino en toda la familia por todo lo que esto implicó en la madre en el padre y todos van a tener que ver con esta situación por mucho tiempo recordando y angustiándose entonces cuanto antes podamos trabajar de golpe conectar a alguien de paliativos de allá o alguien de salud mental para que apoye a estos papás allá es muy importante bueno seguimos Analia ahora en realidad vamos a poner un poco una apuesta al día sobre lo que es el tema de la relación entre preeclampsia preeclampsia prematurez y muerte neonatal en realidad es un poco teórico y de números según la OMS los trastornos hipertensivos constituyen la primera causa de muerte materna en los países desarrollados y es la tercera causa en los países en vías de desarrollo con una frecuencia de 237 por cada 10.000 recién nacidos en América Latina esta afección es la responsable del 22% de las defunciones y constituye el 20% de la mortalidad fetal además de representar el 25% de los motivos de hospitalizaciones por embarazos complicados con lo que respecta a la preeclampsia severa la eclampsia y el síndrome de gel representan un especial riesgo de restricción del crecimiento fetal prematuridad alteración del bienestar fetal muerte fetal bajo peso para la edad gestacional hipoxia apagar bajo pretérminos distrés respiratorio asfixia perinatal además de generar problemas para la adaptación a la vida estrauterina y enfermedades metabólicas en realidad lo que vemos un poco acá es que es una patología que es frecuente y que afecta en forma grave también en forma frecuente tanto madre como recién nacido la preeclampsia severa se asocia con altas probabilidades de mortalidad y morbilidad perinatal el manejo con la interrupción inmediata puede llevar a mucho tiempo de hospitalización en una unidad intensiva neonatal y por otro lado la prolongación del embarazo puede llevar a muerte y asfixia en útero e incremento de la mortalidad materna estableciéndose ahí un delicado equilibrio en que la obstetra debe buscar el bienestar del binomio materno-hospital que era un poco lo que hablaba Rita o sea ese momento de decidir bueno acá estamos en una situación que es grave para los dos tanto para esta madre si no se interrumpe el embarazo puede fallecer y sabiendo que en esa situación nace un recién nacido prematuro de extremada gravedad y que también puede fallecer y puede fallecer inútero o ya fuera de él también entonces es como una situación muy compleja pero que hay que bueno que determinar el riesgo de tener un parto pretérmino asociado a la gravedad de la enfermedad es mayor entre las mujeres con preclamcia grave ya que se evidencia de la preclamcia como causante principal de partos pretérminos a nivel mundial en la fisiopatología se evidencia la presencia de vasoconstricción generalizada disminuyendo en consecuencia el flujo sanguíneo predisponiendo a hipoxia y sufrimiento fetal y por este motivo los médicos obstetras se ven en la obligación de interrumpir el curso del embarazo acá también un poco eso o sea además de la gravedad materna se sabe o sea que esto lleva después a una gravedad también del neonato no solo del feto sino que cuando nace es un recién nacido que sufrió inútero o sea que también en lo post neonatal nos lleva también a tener un paciente que va a estar muy grave seguramente la mortalidad del hijo de madre con enfermedad hipertensiva inducida del embarazo se reporta aproximadamente en 25 cada 4 de 10.000 recién nacidos vivos esto es un poco la bibliografía perdón la bibliografía de los datos si la verdad que revisando este bibliografía digamos reciente y no tan reciente los números no han cambiado mucho sigue siendo una causa muy importante de mortalidad y de riesgo para el binomio y entonces acá la fisiopatología es muy importante porque la base de la mala evolución de este niño seguramente está en esa vasoconstricción que lleva al sufrimiento fetal que no dio grandes manifestaciones en un prematuro inicialmente pero que seguramente le rodó mal le jugó una mala pasada cuando uno tiene una madre con fiebre enseguida piensa en la infección del bebé hasta demostración de lo contrario cuando uno tiene una situación de hipoxemia inútero uno tiene que pensar en que esta situación es grave y que el sufrimiento le va a costar el sufrimiento fetal ¿verdad? Entonces pienso que los tetras es una de las situaciones fíjense más complicadas porque tiene que resolver cuando interrumpir el embarazo a veces son bebés muy prematuros y le está jugando la viabilidad de ese bebé pero hay situaciones donde no puede resolver otra cosa porque está en juego la salud de la madre o sea que acá nadie duda de la indicación de la interrupción del embarazo y me parece importante tomar en cuenta un poco la prevención de esto el correcto control del monitoreo de la presión arterial en todos los controles del embarazo de la mamá que tal vez no sé con tema de pandemia y todo lo más a veces el número de controles tal vez no fue el ideal acá no parece haber habido problema pero bueno tenemos que tomar precauciones y tratar de ver estas situaciones obviamente que esta señora que ya tuvo esta situación en un futuro embarazo tiene que ser seguida en alto riesgo y trabajar en todo lo preventivo que se pueda en esta situación porque ahora nos quedamos con una mamá joven que tuvo su primer embarazo y su primer bebé fallece y va a causar un duelo y va a tener tal vez pronto o no algunas mamás demoran mucho otras rápidamente quieren tener pero acá hay un riesgo de vida de la mamá entonces hay que ser muy muy precavidos en lo que se le recomienda a esta mamá ¿verdad? y es entonces viendo que es una situación bastante frecuente que es una situación grave en sí misma que pone en riesgo al binomio yo creo que tenemos que pensar siempre en estas situaciones si paliativos tiene que estar por ejemplo acompañando la situación y obviamente junto con todo lo curativo pero saber distinguir el momento por eso a mí me gustó mucho lo de hacer la trayectoria porque ahí se ve cuando en un momento el niño empeora pero me gustaría poder decidir justamente ahí cuando de las 24 a las 27 seguramente hubo un momento en el cual ya no había vuelta para atrás y eso hay que saber reconocerlo para dejar de hacer cosas fútiles para el paciente y dar espacio a los recuerdos que la familia pueda generar y a una correcta despedida de ese bebé entonces hay que trabajar para reconocer esto porque obviamente que uno está enseguido por salvar vidas y es muy difícil decir bueno esta vida ya no la puedo salvar pero hay un momento de la evolución seguramente ahí entre las 24 y las 27 horas en el cual tuvimos que saber que el paciente iba a morir inevitablemente bueno Analia te agradezco mucho todo esto que nos pusiste al día vamos a seguir un poquito con el resto de la charla así que voy a compartir ahora no sé si vos querías agregar algo Analia no 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 nada más ya dejo de compartir y seguís adelante Rita muchas gracias a ti bueno veo que hay más gente conectada si alguien quiere hacer algún comentario este es bienvenido si se ve gracias bueno entonces íbamos a seguir un poco hablando esto es un tema que lo traemos muy seguido porque creo que tenemos que incorporar los los conceptos éticos dado que todo el tiempo estamos tomando decisiones ético-clínicas ¿verdad? entonces como dice mi profesor de bioética Juan Pablo Beca no es posible vivir sin tomar decisiones o sea por más que duela en el alma las decisiones hay que tomarlas y con la información que tenemos en el momento entonces tenemos que tratar de tomar decisiones éticamente correctas moralmente correctas ¿sí? no sé si tuvieron oportunidad de ver esa película que les pongo ahí la decisión de mi hermana es una película muy bonita que si no la vieron donde la hermana nace con la finalidad de ser la donadora de digamos de órganos para su hermana o sea tenemos que ver que lo perinatal hay muchos problemas éticos y cada época nos va enfrentando a nuevos desafíos y que todos los adelantos que nosotros tenemos nos van a obligar a poner límites humanistas humanos ¿sí? ¿dónde está el límite? ¿dónde todo todo es posible? ¿dónde está la persona? ¿cuál es el derecho de esa persona? Entonces iba a ir concreto en esta parte de la charla donde sabemos que hay varios modelos donde uno desde la bioética para enfrentar las decisiones y en realidad son como diferentes formas de fundamentar algunos los hacen desde los principios éticos como Gushami Children otros como Johnson hacen de punto de vista casuístico otros desde la narrativa son distintas técnicas que ellos van desarrollando y que mi idea era en una futura charla explorar cada uno de ellos hoy quería por lo menos concretar un método de análisis que es la conjunción de varios que creó el doctor Juan Pablo Beca de Chile junto con dos herramientas muy importantes que elaboraron Albert Johnson y Diego Gracia entonces cuando uno está analizando el punto de vista ético clínico un caso tiene que referirse a en tres etapas a hechos valores y deberes uno tiene que analizar esas cosas y ustedes vayan viendo piensen en algún caso reciente que hayan tenido que tomar decisiones y en el cual vayan viendo el análisis que hicieron porque muchos lo hacemos pero no somos conscientes de ello entonces por un lado tenemos que analizar la historia clínica los diagnósticos y visión de pronóstico la calidad de vida posible la opinión del enfermo en nuestro caso de la familia y las situaciones de contexto por otro lado los valores tenemos que diferenciar cuáles son los problemas éticos del caso pero tenemos que evaluar cuál es el problema ético principal para tomar decisiones y estos problemas generalmente involucran valores y principios entonces los cursos de acciones posibles tenemos que elaborar un argumento de por qué si unos y no otros aunque sean extremos pero tenemos que saber decir esto no porque no es legal esto no porque sacrifica un valor que no podemos sacrificar ¿verdad? un principio que no podemos sacrificar entonces elegir el curso de acción fundamentarlo porque elegimos ese y de ahí hacer la recomendación en estos casos se habla de recomendación porque son pautas que usan mucho los comités de éticas asistenciales de las instituciones y entonces sale una recomendación de todo ese análisis y nosotros haríamos la recomendación para el caso en sí y nos ayudaría a tomar la decisión entonces por eso a mí me parece que es importante incorporarlo a la clínica y por eso lo traigo por un lado tenemos los diagnósticos indicaciones médicas ¿verdad? y esto tiene que ver con los principios de beneficencia y no maleficencia ¿qué diagnóstico? ¿qué pronóstico? ¿qué es lo que me falta para tener un diagnóstico? ¿sí? la voluntad del enfermo y la familia o sea eso es el respeto hacia la autonomía nosotros tenemos un paciente que no puede hablar que no puede decidir que no puede opinar entonces tenemos muchísima responsabilidad como personal de salud frente a ese pacientito y su familia obviamente que los deseos de la familia importan pero hay un bien hacerle el bien a su hijo que prima y que tenemos que tenerlo siempre presente la calidad de vida y las metas a lograr obviamente que acá hay una proporcionalidad de tratamiento ¿verdad? utilidad y futilidad o sea ¿qué hago? esto mejora la calidad de vida de este paciente que de golpe no tiene una cura pero sí tengo que mirar la calidad de vida ¿para qué voy a hacer esto ¿verdad? es muy importante ser adecuados en todo momento de la evolución o sea es adecuado que yo en este bebito que vimos haga todo lo que hice cuando ingresó sí ¿verdad? pero cuando reconozco que hay un punto inevitable donde va a fallecer de golpe esos tratamientos ya no me dan resultado y no son proporcionados entonces y por otro lado un contexto de justicia desde visto desde el lado de igualdad de acceso a los recursos en todas las situaciones sin discriminación ninguna entonces esas eran como para Johnson eran como boxes cajas ¿verdad? y transformadas por Juan Pablo Beca a a sugerencia de su propio origen en células esas mismas células y le agrega una deliberación que es el método de Diego Gracia donde se delibera se argumenta y aprender a argumentar es algo fundamental en nuestra profesión nosotros somos personal de la salud tomamos ayudamos a tomar decisiones y tomamos decisiones y muchas veces se escucha no esto no hay que hacerlo pero hay que aprender a argumentar porque el otro tiene que estar de acuerdo conmigo en base a un argumento al argumento y la familia va a acordar con nosotros la planificación de cuidados en base a lo que argumentamos entonces en los hechos es muy importante tener en cuenta los problemas médicos el pronóstico cómo cómo responde al tratamiento es un paciente crítico está respondiendo no está respondiendo a los tratamientos ¿no? ¿cuál es el objetivo de tratamiento en esta en esta etapa de la enfermedad ¿verdad? es curativa es predominantemente paliativa pero eso no quiere decir que no haya nada de lo curativo para hacer y si surge una nueva oportunidad un nuevo tratamiento ¿por qué no intentarlo? entonces tenemos que dejar de ver el paliativo como no hay nada más que hacer ¿verdad? tenemos que ver lo adecuado lo apropiado lo proporcionado ¿sí? ¿cuál es la probabilidad de éxito con un cierto tratamiento? ¿qué se hará si se fracasa? ¿cómo se beneficiaría al enfermo y cómo se evitaría dañarlo? son cosas que tienen que influir en nuestras decisiones a veces hay hechos familiares que influyen en la decisión hay intereses médicos hay factores económicos hay factores religiosos o culturales hay problemas de asignación de recursos hay implicancias legales es un caso de investigación hay conflicto de interés de los médicos no suele ser lo habitual en nuestra toma de decisiones pero muchas veces un paciente ingresa a una investigación y nosotros tenemos que ser éticamente correctos ¿verdad? y si los papás retiran el consentimiento el tratamiento tiene que seguir sin ningún tipo de repercusión por otro lado los deberes identifico problemas y el problema ético principal propongo los cursos de acción para resolver ese problema ético principal y tengo que argumentar aún las extremas o sea poner en los extremos pero seguramente las decisiones extremas sacrifiquen un valor que no sea sacrificable entonces tengo que ver cuál es y por qué y argumentar entonces voy a elegir voy a poner la marcha y voy a deliberar y voy a controlar cómo responde acá les ponía un un caso ejemplo solo para que no se me me duerman por ahí ¿verdad? este ya que están un poco callados este Ana de 31 años separada de su pareja y su familia lejana cursa primer embarazo bien controlado con diagnóstico prenatal de acrario por motivos religiosos decide continuar se le diagnostica cáncer de ovario a las 32 semanas y solicita no interrumpir el embarazo pero el equipo tiene dudas sobre las decisiones a tomar bueno estas son situaciones realmente complejas ¿sí? acá tenemos una situación de riesgo de salud materna que es la que se prioriza cuando hay una afección grave del feto ¿no? como puede ser el lacraño que su pronóstico vital está limitado entonces pero hay valores que respetar desde el punto de vista de la madre ¿verdad? no es a mí que me está pasando es a la otra persona la cual tiene valores y creencias que respetar y que desde ahí tenemos que ayudarle a tomar las decisiones darle la información ¿verdad? ¿qué precisamos saber? acá te precisa un equipo multidisciplinario ¿verdad? el oncólogo que opine sobre el riesgo de esa madre de continuar o de hacer una quimio intra-embarazo entonces el oncólogo tendrá que decir el mejor tratamiento para esa mamá y qué riesgos corres ¿verdad? y con esa información adecuarla saber qué estadio de cáncer tiene ¿verdad? ¿cuál es el mejor tratamiento para esa situación de la madre ¿verdad? y apoyarla muchas veces si el cáncer de ovario está evadido y el tratamiento no va a ser curativo para esa madre puede ser muy importante llevar a cabo su embarazo claro que continuar el embarazo no es inocuo puede agregar diabetes hipertensión complicaciones de parto ¿no? se sabe que estos casos tienen más riesgo de complicaciones entonces todo eso hay que decírselo obviamente para que tome buenas decisiones pero si no va por el camino que nosotros quisiéramos que interrumpiera el embarazo y que se hiciera la quimio que se atendiera a ella vamos a tener que saber acompañar ¿sí? entonces el análisis ético clínico nos lleva a evaluar la situación clínica con todas las ramas o sea tratar de disminuir las insatidumbres que tenemos sobre el diagnóstico y pronóstico en la mamá que es lo que prima la información veraz a la mamá para que tome decisiones y seguramente rescatar de esa familia a quien ella se pueda apoyar para tomar decisiones y que además la acompañe y la cuide ¿verdad? entonces si nosotros vamos a los hechos a los valores y a la toma de decisiones obviamente no es la decisión que nosotros podemos recomendar va a ser la que en conjunto con la mamá Ana vamos a poder tomar porque seguramente si a nosotros nos pidieran que hiciéramos algo que contrariara nuestros valores y creencias no lo querríamos hacer ni estamos obligados a hacerlo entonces no podemos obligar a Ana a hacer algo que sus valores y creencias no le permiten ¿sí? porque lo que genera eso es grave en el sentimiento de culpa en el duelo complicado un montón de cosas que se van a generar a partir de esa decisión que la mamá puede sentir como indebida incorrecta con respecto a su hijo ¿sí? entonces evaluemos todos los conceptos y el valor démosle el valor ético de informar correctamente y con todas las opciones de tratamiento en la mano a esta mamá y también con la honestidad del pronóstico del bebé y de cómo va a ser digamos hay veces que las mamás preguntan si puede ser donante un feto acráneo podría llegar a donar si la familia lo autoriza pero es muy poco probable que exista al momento de su nacimiento un bebé que requiera corazón que es lo que en definitiva puede donar el recién nacido entonces porque muchas veces estas mamás con ese valor religioso importante quieren hacer un bien y quieren y bueno pero esto antes de plantearlo hay que hablarlo con el instituto de trasplante y antes de hacer una propuesta así y que la madre continúe por ese motivo porque es muy poco probable que se pueda producir bueno entonces simplemente recordar que el cáncer de ovario es la causa principal de muerte relacionada con cáncer ginecológico que es grave en especial si no se detecta temprano es el quinto cáncer más letal para la mujer es un desafío preservar la fertilidad de mujeres cuando empiezan un tratamiento por este tema la terminación del embarazo antes del tratamiento por lo general se recomienda para las mujeres con cáncer de ovario diseminado diagnosticado en el primer trimestre de embarazo pero si es un embarazo avanzado las decisiones deben ser adaptadas individualmente la coincidencia de cáncer de ovario durante el embarazo es rara siendo las digerminomas los tumores malinos más frecuentemente diagnosticados se requiere un abordaje multidisciplinario y acá por eso uno cuando tiene estos casos que por suerte son poco frecuentes pero uno tiene que ir a leer entonces cuando el tratamiento con quimioterapia está indicado o no durante el embarazo aparentemente durante el segundo trimestre no habría digamos problema en hacer algún tipo de quimioterapia esto hay que ir al oncólogo de nuestra institución a preguntar qué es pero si uno tiene que revisar entonces cuando uno se plantea una 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 adecuación del esfuerzo terapéutico por ejemplo porque muchas veces cometemos el error bueno en este niño ya no hay que hacer estas cosas bueno pero se obvió todo el proceso de llegar a esa conclusión por eso es muy difícil convencer a los demás de que esa ese es el el modo de conducirse entonces cuando uno plantea piensa que realmente hay que adecuar proporcionar los tratamientos y hay que tomar decisiones lo mejor es agarrar la historia hacer una revisión hacer una una visión de pronóstico la opinión de quien precisamos del especialista cuál es la calidad de vida posible siempre tener en cuenta lo que los papás consideran mejor para su hijo verdad pero es muy subjetivo la calidad de vida en general para el personal de la salud es mucho peor que para los propios padres la opinión de la familia la situación de contexto el problema ético principal o sea estamos siendo beneficiosos con este tratamiento o estamos siendo fútiles o dañando incluso con nuestro tratamiento sí y elegir pero ahí no termina digamos que encontré revisando este trabajo que es una tesis doctoral de 2017 sobre justamente un estudio que digamos describe la adecuación del esfuerzo terapéutico en una unidad neonatal desde la discusión las consecuencias de la decisión se los recomiendo creo que se los puse en el grupo de whatsapp está muy interesante porque aborda bastante profundamente el tema yo acá tomé un digamos un fragmento del estudio para reactualizarlo acá los avances terapéuticos en las unidades de cuidado intensivo neonatales han conseguido mejorar la supervivencia y la evolución a medio y largo plazo de muchos recién nacidos enfermos o sea con los adelantos tecnológicos estamos cada vez más expuestos a pacientes que sobreviven mucho más con determinadas condiciones que antes no lo podían hacer entonces a veces prolongar la vida es fútil con terapias fútiles y la verdad que el no discriminar cuando estamos hablando de una discapacidad posible es un problema ético frecuente en nuestra unidad la verdad o sea cuando estamos hablando de cómo sería la calidad de vida con qué discapacidad si esta discapacidad es muy limitante a veces la incertidumbre es grande porque no no la puede asegurar entonces lo que uno tiene que saber por lo menos es que no todo lo que es técnicamente posible es apropiado en un caso específico no todo lo que se puede hacer se debe hacer como dice el doctor Martino en España sacrificar lo perfecto por lo posible entonces digamos que cada vez más la adecuación del esfuerzo terapéutico es una práctica habitual aceptada por la asistencia neonatal este es un concepto que quiero como profundizar en el sentido de que a veces tomamos como la adecuación del esfuerzo como algo fuera de de contexto o algo fuera de lo de lo habitual todo el tiempo estamos hablando de lo que es correcto hacer para este paciente no es nada fuera de lo que hacemos habitualmente cuando estamos eligiendo poner dopamina en lugar de otro inotrópico o poner o ventilarlo o ponerlo en CPAP estamos decidiendo lo mejor para ese paciente con el conocimiento que tenemos hasta ese momento entonces cuando vamos a la adecuación del esfuerzo terapéutico nos impacta emocionalmente porque estamos frente a una situación diferente donde ya tal vez el resultado que esperamos no es el óptimo y tenemos dudas de que los tratamientos sean fútiles pero sí tenemos que dejar de verlo como algo alejado a lo ético y a lo legal las decisiones de adecuación del esfuerzo terapéutico están amparadas desde el punto de vista ético y legal entonces a veces genera igualmente así mucho conflicto en las personas que tienen que tomar la decisión y yo me animaría a decir que lo 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 más difícil está en el proceso en que tenemos todo ese conflicto porque no hacemos un proceso correcto si si yo tengo una gran incertidumbre que me me impide tomar una decisión yo tengo que lo primero que tengo que pensar es cómo hago para que esa incertidumbre no sea tan grande para chicarla lo más posible obviamente que está descrito que nunca la puedo llevar a cero nunca la certeza es de un 100% pero por lo menos que sea de un 95% y a eso tengo que tender entonces mi primera meta sería bueno yo planteo que en este niño no habría que hacer tales cosas pero tengo esta incertidumbre entonces cuál es el camino por el cual voy a chicar esa incertidumbre y me va a permitir pasar a otro paso del proceso entonces es un proceso asistencial en el cual nosotros continuamente estamos haciendo ese ejercicio y que lo que se ve es que el estudio el error es no estudiarnos cuando estamos haciendo ese proceso porque estudiar ese proceso hace que mejoremos la técnica y que mejoremos nuestras decisiones el proceso por el cual tomamos las decisiones es muy importante diferenciar matar de dejar morir porque muchas veces en cuidados paliativos incluso se plantea de que se mata en una sedación paliativa por ejemplo muy lejos muy lejos está se produce la muerte inevitable por la enfermedad propia del paciente simplemente se decide acompañar de determinada manera por los síntomas que presenta el paciente entonces nos sentimos mal esa es la realidad cuando nos damos cuenta de que tenemos que dejar morir pero es parte es parte de la medicina es parte de nuestro hacer profesional el saber cuando una persona va a morir y acompañada entonces no tenemos que ver como la adecuación como algo ilegal la adecuación es hacerlo beneficioso lo apropiado para este objetivo de tratamiento en esta etapa de la enfermedad que antes fue curativo ahora es paliativo ahora es apoyo al vuelo entonces es parte de la buena práctica clínica no es una decisión opcional sino una obligación moral y normativa de los profesionales o sea que todos los que trabajamos en una unidad en una maternidad y especialmente en una unidad neonatal tendríamos que preocuparnos por esta obligación moral y normativa y así como aprendemos a intubar a ventilar tenemos que saber acompañar esta otra etapa donde hay que empezar a ver tratamientos que son fútiles que no le hacen bien al paciente y este ejercicio también lo tenemos que hacer así como hacemos los cálculos para corregir el sodio los cálculos para ventilar mejor cuando hacemos la búsqueda biográfica podemos tener varios términos como limitación de terapia soporte vital adecuación de tratamiento soporte vital y también la versión en inglés digo para que nos ayuden en la búsqueda biográfica los que quieran participar del trabajo que venimos proponiendo hacer buscando sobre limitación de tratamiento omisión a retirar de tratamiento soporte vital adecuación pero mucho tiempo se habló de limitación del esfuerzo terapéutico lo que pasa que tenía como una implicancia peyorativa como que parecía como que íbamos a bajar los brazos y no hacer más nada los esfuerzos hay que hacerlos y mucho pero en otro sentido con otro objetivo entonces también buscar esos términos más antiguos que en algunos lugares se mantienen aún entonces este ejercicio de tratamiento obligatorio tratamiento optativo tratamiento que no debe hacerse que no es obligatorio o tratamiento contraindicado o sea los tratamientos deben ser proporcionados y no desproporcionados entonces cuando un tratamiento es beneficioso ¿verdad? altamente bendicioso para el paciente es obligatorio si yo por esto puedo producir la cura o la franca mejoría del paciente debo hacerlo ¿sí? ahora cuando digamos es un tratamiento que digamos no no me ofrece grandes cambios no le hace daño al paciente por supuesto puede ser un tratamiento optativo donde donde yo puedo tener algún beneficio ¿verdad? pero no no necesariamente tan beneficioso como el otro ahora si no supone ningún beneficio ¿verdad? el tratamiento no es obligatorio es útil ¿verdad? y si además produce daño está contraindicado entonces y no debiera ofrecerse o sea esta es la diferencia entre lo fútil que no me genera ningún beneficio pero de golpe no me hace daño pero si además me hace daño es un tratamiento que está contraindicado entonces debiéramos preguntarnos ¿para qué vamos a plantear o un método de diagnóstico o un tratamiento cuando tenemos pacientes sobre todo con enfermedades incurables? entonces el criterio proporcionalidad terapéutica es muy importante nosotros no estamos acostumbrados a razonarlo porque siempre estamos haciendo aquello que se recomienda hacer o sea si tengo el sodio bajo sé que tengo que hacer esto si tengo una anemia tan importante sé que tengo que hacer esto entonces la proporcionalidad no la estoy como objetivando en estas situaciones uno tiene que objetivar la proporcionalidad terapéutica es muy importante que aprendamos a definir cuando un tratamiento es proporcional y para eso tenemos que abordar muchas otras situaciones como la incertidumbre qué probabilidad de curación hay o qué esperanza de vida capaz que no se cura pero puede vivir mucho tiempo y en qué condiciones va a vivir calidad de vida valorando los deseos de los padres obviamente que los padres le van a dar todo al hijo y quieren lo mejor para un hijo y generalmente la calidad de vida es mejor vista desde el punto de vista de los padres que del profesional de la salud el mejor interés del niño desde la perspectiva profesional o sea cuando uno tiene que decidir por encima de todo tiene que buscar el bien lo correcto para ese niño a veces los padres pueden pedir algo que haga daño con el mejor la mejor de las intenciones pero si es un tratamiento que hace daño a su hijo no estamos obligados a hacerlo la patria potestad tiene sus límites también y por supuesto que tenemos una obligación con el uso eficiente de los recursos podemos por supuesto que no tenemos la costumbre de en cada momento que estamos indicando haciendo valorando un tratamiento pensar en cuánto estamos gastando a veces cuando excepcionalmente tenemos que pedir un medicamento eso es muy caro pero en la diaria no estamos por eso tenemos que tener en cuenta un uso eficiente de los recursos también entonces ¿qué pasa? cuando nosotros tenemos un paciente que no puede opinar obviamente y nosotros cuando tenemos que decidir por representación podemos hacerlo sustitutivo o sea en función de lo que el paciente hubiera querido lo cual no es aplicable en neonatología porque no hay una biografía previa que nos lo diga ni palabras del paciente ni un escrito del paciente pero si tenemos el mejor interés un tercero decide por la persona de acuerdo con lo que sería mejor para él y esto se aplica a la edad que nosotros asistimos ¿verdad? o sea que pensar en lo correcto para ese paciente es fundamental obviamente que no tiene situaciones más o menos claras por ejemplo la American Heart define las siguientes situaciones en las que la reanimación cardiopulmonar es desproporcionada por ejemplo en el menor de 23 semanas o menor de 400 gramos si el paciente tiene exportador de una atrizomía 13 o 18 o si el paciente es exportador de una encefagia son situaciones claramente de mal pronóstico en el cual uno no debería iniciar una reanimación ¿verdad? si nacen vivos hará el acompañamiento pero no una reanimación exhaustiva obviamente los deseos de los padres se tienen en cuenta pero ellos tienen que recibir la formación adecuada y entender que estas cosas en el momento del parto se pueden dar y uno va a tomar las decisiones y por qué las va a tomar entonces compartir con ellos es muy importante previo cuando nosotros hablamos de escenarios al nacimiento es muy importante dar todos los aspectos y sin sin aniquilar la esperanza porque muchas veces los padres hasta el último momento no creen que los médicos tengan razón entonces uno le da esa tranquilidad de que el equipo puede actuar está capacitado para actuar en situación diferente a la esperada entonces la adecuación del esfuerzo terapéutico puede definirse como el ajuste a los tratamientos a la situación clínica del paciente entonces hay un principio de respeto de las preferencias de paciente y familia frente a un diagnóstico prenatal uno va hablando con la familia adecuándose a sus deseos y preferencias el principio de mejor interés del paciente no dañarlo es el principio más antiguo conocido y en el que estamos realmente obligados a no dañar el principio de proporcionalidad futilidad no dañar principio principio de no abandono esto tiene que ver con la dignidad de toda persona el control de síntomas el vínculo terapéutico principio de veracidad la comunicación aún en la entretidumbre uno tiene que ser veraz y aún cuando uno no sabe uno tiene que saber dar el mensaje correcto o sea uno no sabe el diagnóstico fino de una situación pero sí sabe cómo conducirse en el medio de esa situación y eso es importante dar seguridad a la familia sobre lo que se va haciendo en el camino y el apoyo al duelo el cuidado del cuidador todos estos son principios que o pasos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de adecuación del esfuerzo terapéutico como dijimos el análisis empieza por los hechos clínicos entonces vamos a hacer un Ateneo vamos a tratar de llamar a los especialistas vamos a tratar de tener la opinión de los especialistas en la historia entonces y vamos a buscar los problemas y deliberar los cursos de acción junto con los especialistas viendo qué posibilidades tiene cuál o tal tratamiento de ser beneficioso para el paciente tomar las decisiones con la familia implica poner en común lo que está indicado lo que no está indicado y lo que está contraindicado ¿sí? y a veces hay algún tratamiento que a expensa de mucho riesgo puede tener algún efecto beneficioso y eso habría que detallarlo con la familia y bueno respetar un poco los deseos de la familia cuando hay que correr mucho riesgo para hacer algo beneficioso en algún punto sea beneficioso obviamente hay que describir el proceso en la historia clínica sobre todo si hay una planificación de cuidados que haya una hoja visible o electrónica bien distinguible donde todos se enteren todo el equipo se pueda enterar a la vez y estar enterado en qué etapa estamos del proceso si es necesario consultar al comité de bioética porque hay dilemas que son dilemas siempre porque siempre que se toma una decisión o la otra va a haber que sacrificar un principio o un valor entonces a veces se requiere la consulta del comité de bioética o una consulta abioticista que en algunos países donde se vio que no había muchas consultas de los comités de bioética aunque los problemas bioéticos estaban todos los días se trató de que haya una consulta bioética cuando hay estos temas estos dilemas tan difíciles de resolver obviamente que siempre reevaluar las medidas acordadas y el apoyo a la familia en todos estos pasos entonces esto lo dijimos tomar decisiones con la familia quiero tomar quiero decir algo muy importante que no no es darle a la familia decir bueno usted decida si su hijo vive o no porque eso es lo que sienten ellos que está resolvido o sea no no hay nada que nos quite la responsabilidad como profesionales entonces está bueno nosotros sabemos cuáles son las opciones que tenemos para dar las que no son planteables no son planteables no hay por qué darle a la familia esa responsabilidad de tomar una decisión que no es planteable pero si tenemos que saber qué cosas discutir cómo discutirlas cómo acompañar a la familia a que entienda lo que está pasando y mostrarle cuál es el beneficio real para el paciente de tal o cual medida y sobre todo reajustar sus deseos al mejor interés del recién nacido las reuniones de evaluación de las medidas adoptadas describir en la historia en qué etapa estamos qué se ha hecho en qué se ha acordado es muy importante es una forma de comunicación para todo el equipo es muy importante que el equipo no desentone y acompañe las medidas por eso es importante buscar consensos y obviamente hay que acomodar apoyar a la familia y al equipo los criterios para la adecuación de esfuerzos terapéuticos nunca son uno solo acá yo ponía una tabla que armé para otra situación pero ustedes fíjense nosotros podemos tener el peso por sí solo no nos dice qué medida tomar le podemos sumar la edad gestacional que por sí sola tampoco podemos hablar de la enfermedad o condición que tiene si es incurable si es incierto el pronóstico o si es curable el tratamiento si es proporcionado si es incierto o si es no proporcionado y si hay consenso es muy importante el consenso del equipo si hay consenso o el equipo está dividido entonces tenemos que ver no discutir como un partido fútbol acá tenemos que discutir argumentar argumentar y buscar material para argumentar ¿sí? este entonces si hay consenso cuanto más consenso tengamos sabemos que estamos en lo correcto en la decisión correcta entonces y el consenso implica a la familia ¿sí? no solo del equipo ¿eh? cuando a veces hay que pase con la familia uno tiene que ver por dónde cuál es el camino para mostrar y argumentar la vía que uno decide entonces nosotros los hemos invitado a un trabajo como la vez pasada les comentamos que pedimos disculpas porque todavía no hemos podido mandar el mail que queríamos pero bueno queremos participarlos y ofrecerles que puedan ayudarnos también en esta etapa estamos elaborando la encuesta para terminarla y mandarla ya con el mail pero es importante que sigamos hablando de la adecuación del esfuerzo terapéutico como estrategia al final de la vida en la unidad neonatal ¿verdad? ¿por qué? nosotros tenemos una unidad neonatal los que trabajamos en una unidad neonatal tenemos la mente curativa o sea aplicar todos los tratamientos de la mejor forma posible para salvar a este niño y a veces hay situaciones que no se pueden salvar que son incurables o pacientes que venían siendo críticos y en algún momento fallecen entonces ¿en qué momento adecuamos esta adecuamos el esfuerzo terapéutico ¿sí? entonces estuvimos hablando la vez pasada de la justificación ¿sí? de 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 este trabajo y bueno no las vamos a repetir todas ahora pero sabemos que en el contexto del CTI decidir cuándo adecuar en verdad las medidas terapéuticas o sea cuándo ajustar a otro objetivo de tratamiento que eso es la idea de la adecuación es complicado es difícil entonces nuestro trabajo apunta a mejorar esto y que sea una norma más del servicio el adecuar los esfuerzos terapéuticos ¿sí? los cuidados paliativos tienen mucho que ver con esta situación cuando hay una enfermedad que amenaza la vida ¿sí? cada vez son más se va pasando de lo curativo de forma gradual desde la presentación de la enfermedad y no al final como el modelo antiguo decíamos frente a o sea era tratamiento curativo o paliativo y ahora incluso hasta mucho más de fallecimiento entonces es importante reconocer cómo identificamos el final de la vida que es un punto clave así como tenemos que reconocer el punto de inflexión en una enfermedad donde se pasa de la evolución que venía con sus altibajos pero acá hay un punto donde no hay una reversibilidad o sea se va lentamente a llegar a la agonía y a la muerte inefectible entonces reconocer este punto y es un poco a lo que apunta en nuestro trabajo reconocer este punto es vital entonces el objetivo del trabajo tenía por un lado describir la situación actual y por el otro lado aportar indicadores de calidad de adecuación del esfuerzo terapéutico al final de la vida y entonces por un lado queríamos hacer una encuesta una revisión bibliográfica que siempre hay que hacer para hacer una situación actual uno tiene que hacer una revisión bibliográfica nacional e internacional y la encuesta luego recolectar datos para obtener indicadores de calidad entonces haríamos la revisión bibliográfica ¿verdad? y un poco la encuesta iba por este camino ¿no? con algunos datos donde uno con la escala de Likert va respondiendo ¿sí? fue una segunda parte donde se van a poner diferentes escenarios y se categorizan y se los tipifica de acuerdo al sentimiento de cada uno ¿no? con las caritas aparte de poner categoría 1 o sea ¿qué haría? categoría 1 por ejemplo carita roja o sea me siento muy mal con esta decisión bueno esa es la idea entonces queremos invitarlos a trabajar en esta etapa ¿sí? tenemos estamos haciendo la revisión bibliográfica y elaborando la encuesta los que quieran participar nos ponen en el chat que quieren participar la idea es a final de este mes mandar el bueno y por supuesto que nos manden todos los los mails en los que quieran recibir el trabajo este entonces estamos armando una ficha para recolección de datos en esa etapa que vamos a tener que construir como la duda es hacerlo retrospectivo con respecto a la descripción de casos anteriores o prospectivo con respecto que siempre es más valioso y más rico en detalle los prospectivos sobre casos de adecuación se ingresa al estudio y se va llenando una planilla de recolección de datos que creo que va a ser lo más rico a la hora de elaborar criterios de calidad en la adecuación del esfuerzo terapéutico al final de la vida estas son las referencias que hemos utilizado para armarlo un poquito el trabajo pero tenemos muchas más no sé si hay alguien que quiere hacer algún comentario de por ejemplo cómo cómo viven alguna situación de adecuación del esfuerzo terapéutico en su lugar de trabajo me gustaría que hubiera algún comentario no sé quién anda por ahí veo a a Giovanna están todos con la cámara apagada no sé Giovanna si querés hacer algún comentario no para mí todo esto es nuevo buenas tardes para mí todo esto es nuevo porque cuidados paliativos para niños pediátricos no es primera vez que entro que me voy a interesar en este asunto si estaba un poquito más empapada en adultos de hecho trabajo en la emergencia polivalente entonces para mí mi mundo todavía sigue siendo de adulto entonces estoy aprendiendo bueno me parece bárbaro bueno te metiste con la etapa neonatal que también es un poquito distinta pero pero bueno bienvenida porque yo creo que para ser paliativos en realidad por ejemplo nosotros tenemos que tratar a la embarazada con un bebé con un acráneo por ejemplo entonces nosotros lo incluimos o una embarazada con un óbito son situaciones que paliativos perinatales ve y es un poquito digamos de golpe la mamá es sana y bueno después del parto del lobito tiene todo el duelo y todo lo más pero ella en sí no es portadora de una patología de golpe o sea cambia un poco la mentalidad de lo que es del adulto que o sí o sí tiene que tener una condición acá tenemos otro pacientito que es el que está en el útero y este y verlo como paciente es muy importante este es una etapa muy especial pero justamente paliativos de adulto también ve a la embarazada de golpe pero tener este encargue de paliativo perinatal puede ayudar mucho si nos topamos con estas situaciones este es muy importante este no sé si alguien más quiere hacer algún comentario Giovanna no sé si te estás en la en la red de whatsapp o en el grupo si 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 no me acordaba este bueno bienvenida este Zuli está trabajando ahí estoy trabajando si no me había quedado pensando mucho en el ejemplo que habían puesto del papá y el abuelo de ese niño de muchas cosas que se le cruzaron por la cabeza pero esto sea muy claro digo que tú has trabajado esta última parte más teorista digamos bien este si son situaciones bueno que chocan un poco al equipo el equipo queda muy mal este realmente impacta cuando esta separación de la madre del hijo y además el hijo fallece es como muy impactante para el equipo también y es como se mira la muerte como algo inesperado en realidad en realidad había factores de riesgo para que esto ocurriera como a veces es diferente la situación de un bebé que estaba en crecimiento y de golpe ocurre un evento que eso puede ser más inesperado pero estas situaciones a veces se ven como como de de mejoría cuando en realidad este evolucionan rápidamente a la peoría después entonces este cómo preparamos al equipo para para afrontar esto ¿no? ¿cómo queda el equipo después de esto? ¿cómo es el sentimiento? porque muchas veces sobre todo los jóvenes uno ya con los años fue aprendiendo que no puede curarlo todo y que las cosas pasan a pesar de que se haga todo ¿cómo cómo preparar a los jóvenes para recibir para conducir esta situación que para ellos es inesperado que para ellos los deja como bloqueados porque no la esperaban desanimados este con su cuestionamiento de si hicieron todo bien ¿verdad? o sea descompagina desestructura al equipo de alguna manera y es bueno es muy recomendable que después de una situación así yo la verdad que lo veo necesario en cualquier tipo de fallecimiento en la unidad reunirse las personas al menos las personas que estuvieron involucradas en el momento para ser escuchadas simplemente que le pueda decir a un compañero a mí me pareció que esto se podía hacer mejor me pareció que esto estuvo bien me pareció que esto capaz que ya no estaba y está de más esas cosas que uno se queda ¿no? Catarsis Rita ¿eh? Catarsis catarsis aunque sea escucharse aunque sea escucharse las personas que estuvieron ¿sí? Exacto y generalmente no termina en una catarsis solamente generalmente surgen como ideas se crece son oportunidades que uno no debe perder de crecer del equipo porque nosotros ahí vemos como las enfermedades se quedaban preocupadas por tal situación entonces empiezan a proponer automáticamente ideas mejoras de cómo hacer esto lo otro cómo mejorar la entrada de la familia o la estadía de la familia o bueno o cómo transportar el cuerpito cosas que en esos momentos de tanta impacto emocional surge entonces uno no debería nunca dejar de pasar esa instancia de no es que se necesite un psicólogo porque acá no vamos a hacer una terapia de cada uno de nosotros ¿verdad? lo que vamos a hacer es poner en común lo que convivimos entendernos porque a veces en el momento fue todo muy rápido y no pudimos entendernos en algunas conductas o a veces uno por respeto a la familia hay cosas que las decide y no las no las habla con el equipo en ese momento entonces da como como oportunidad para que todo eso se aclare que cada uno se sienta valorado en la situación y no pocas veces me ha pasado de que surgen como ideas de mejora de la situación que no es poca cosa porque ¿qué pasa? siempre estamos pensando cómo mejorar la ventilación porque todos los días ventilamos chicos que salen adelante pero pocas veces nos ponemos a pensar cómo mejoramos el acompañamiento de la muerte en nuestra unidad con la situación de nuestra unidad porque hay lineamientos generales pero después uno tiene que adecuar al funcionamiento como un poco de arte de adecuarlo a esa a esa unidad el acompañamiento y qué mejor que la que la enfermería en general este con la experiencia que tiene y la situación que vive puede ofrecer ideas para mejora y eso habla de la calidad de la calidad de lo que hacemos cuando uno repiensa lo que hizo e intenta proponer mejoras eso es lo que deberíamos hacer en todas estas situaciones no solo cuando fallece inesperadamente sino también cuando un paciente que estuvo crítico y lo peleamos y bueno termina falleciendo bueno o un paciente que tenía una enfermedad incurable falleció de su enfermedad ya esperable tenemos que reunirnos y ver porque de eso seguramente la próxima situación que se nos dé que puede ser en cualquier momento en una unidad neonatal estemos mejor preparados y también una forma de cuidarnos de saber compartir las emociones de saber que las emociones pueden venir somos seres humanos y que no hay emociones correctas o incorrectas las emociones vienen y que a veces uno tiene que aprender como a reconocer que le pasó eso para gestionar sus emociones para la próxima vez saber que a uno le impacta esto es bueno porque va a tomar las medidas sanas para cuidarse y a veces cuidar a otro compañero que quedó muy mal con la situación por diferente causa a veces esa persona en ese momento le toca más de cerca o porque tiene un bebé de la misma edad o porque está acusando un familiar querido una enfermedad grave entonces a veces esos detalles se nos pasan por alto si no nos reunimos a ver qué nos está pasando a nosotros y nadie se tiene que sentir como en obligación de estar de una manera o de otra simplemente estar compartir lo que considere que pueda compartir tampoco es obligar a nada muchas veces van y alguna persona escucha nada más y no habla pero bueno es así es correcto cuando sienta que tiene que hablar lo va a hablar pero a veces con las cosas que decimos y escucha la podemos estar ayudando también a manejar sus propias emociones o sea está bueno yo siempre recomiendo que alguien de cuidados paliativos esté en la conversación de ser posible pero si no no importa los propios las propias personas involucradas tienen que juntarse y tienen que decir bueno qué nos pasó qué les pareció qué mejoraríamos todas las cosas que puedan surgir de la conversación está bien no hay por qué seguir un protocolo de conversación sino al contrario dejar abierto a escuchar de golpe una persona que en ese momento reaccionó mal se puso a llorar bueno en otro momento puede contar qué le pasó por qué y es muy importante a veces quedan dudas a mí me parece que el médico no hizo todo entonces bueno poder describir explicar por qué no se hizo todo porque no era correcto ya en ese momento hacerlo todo poner en común discrepar porque a veces las cosas suceden rápidamente y no se pueden obtener esos consensos que queremos para estar mejor parados en el momento pero creo que tenemos que apostar a mejorar y creo que esas pequeñas reuniones que no queden como de corredor no ni situación individual porque esto es un se tiene que ver como un tema de equipo entonces es algo que les pasa al equipo entonces es responsabilidad del equipo cómo nos va con esa situación no nos vamos a ir a lo personal de cada uno pero sí cómo lo personal de cada uno influye en todos los demás porque si en una situación así alguien cuestiona o alguien se pone a llorar o alguien se enoja está repercutiendo en el grupo entonces en un momento hay que hablar hay que poder explicar por qué pasaron las cosas y a veces hay órdenes y contraórdenes en un momento de situación de tanto estrés y bueno tenemos que poder hablarlo en otro momento tranquilo para para poder avanzar son temas que no nos gustan son temas donde sentarnos a hablar de lo que pasó Zully si tenés que moverte no te preocupes movete tranquila el tema es que nosotros tenemos que poder hablar de estas cosas a fin de porque no estamos acostumbrados pensamos siempre que tenemos que curar entonces los únicos temas para hablar pero si tenemos que hablar de adecuar el tratamiento y acompañar la muerte entonces para llegar dignamente a una muerte los pasos previos tienen que ser dignos también la persona es digna en todo momento y llegar a dar una buena muerte es también reconocer que el paciente se va a morir para que muera sin dolor para que la familia esté acompañando para un montón de cosas entonces no sé si alguien más quiere hacer algún comentario por ahí veo a Carmen a Elena a Analia no sé si querés hacer algún comentario está claro me parece bueno eso de estas situaciones que se presentan como decís vos que son no fueron predecibles fue como una muerte inesperada pero que no es real capaz que sea tan inesperada porque era algo más predecible que no eso de hacer una reunión en equipo no a veces nos quedamos con bueno falleció que mal que horrible la madre no lo conoció pero nunca hablamos entre todos cuando digo entre todos es lo que decís vos juntarnos junto con enfermería las nurses los médicos y ver bueno qué hicimos bien en esta situación y qué hicimos mal y qué podemos cambiar está bueno eso está bueno para implementarlo y bueno y no hay hacer algún cambio también de abrir un poco más la cabeza con lo que respecta también al cuidado paliativo en esta etapa que la gente le cuesta un poco más verlo porque capaz que como siempre estamos como decís vos trabajamos en una unidad neonatal y son siempre pacientes graves pensamos que bueno que es lo que nos puede pasar y lo tomamos como algo más normal pero que sabemos que es importante que no es tan así no es tan cotidiano y que tenemos que realmente hablarlo entre nosotros para poder también ayudar al recién nacido que capaz que está grave y que bueno ya hicimos todo y que no hay reversibilidad no es eso pero capaz que saber cómo ayudar a la familia a la gente que está ahí acompañando esa situación entonces digo está bueno como equipo tratar de llegar a eso me parece muy interesante sí es muy importante porque a veces el dárselo en brazo a los padres en los últimos momentos es muy importante para algunos es el equivalente a irse a casa del adulto por ejemplo o sea nosotros hemos tenido algunos casos que se han ido de alta y han fallecido posteriormente en domicilio con alguna condición trisomía etcétera preparando lo mejor posible a la familia de que eso puede pasar porque no es menor pero sí cuesta mucho que el equipo reconozca y yo cuando me acerco enfermería es la más ávida de comentar el caso al otro día o el mismo día si me los encuentro cuando voy a la unidad pero a veces capaz que a los médicos nos pasa más que tenemos como la necesidad de dar vuelta a la página y pensar en otra cosa que sigue ¿no? sigue la guardia sigue y a veces hay rituales los rituales son buenos en cuanto a la despedida de un paciente que está bueno tenerlos en cuenta por supuesto que cada uno va a tener en lo personal y lo va a resolver en los valores y creencias pero sí en el servicio debería haber momentos dedicados a estas personitas que pasan por el servicio sí y no solo un atendido anatopatológico ¿verdad? entonces habría sería bueno implementar por supuesto la reunión después de un fallecimiento sin duda este a mí una vez me pasó que unas enfermedades quedaron muy enojadas conmigo y hago una reunión pero así al toque porque justo viene la jefa de salud mental en ese momento que trabajaba con nosotros muchísimo y le digo vení teníamos que hacer una reunión ya porque no entendí lo que pasó yo fui dije dos palabras y se enojaron conmigo una se fue la otra lloró la otra hicimos una reunión y en realidad el enojo no era conmigo el enojo era porque un médico antes que yo había dicho no, no saquen tubo no saquen nada y yo voy y digo vamos a sacarle el tubo esto para que los papás lo puedan ver con la carita despejada y eso en ese momento fue suficiente para el caos para que y bueno se pudo hablar se pudo entender quedó todo bien quedó todo aclarado y eso da otra tranquilidad también para que el otro no la esté pasando mal por algo que porque yo me sentía muy mal de haber generado esa situación digo pero que dije que hice que entonces bueno el hablarlo fue muy muy bueno porque entonces me di cuenta que en realidad yo caí en un momento y obviamente que las enfermeras estaban muy pero muy emocionadas por lo que había pasado entonces está bueno poder tener un lugar huequito en el servicio donde estas cosas se conversen y ni que hablar que instaurar algo más grande como un ritual de no sé al mes una instancia donde se hablen de los fallecidos del mes por ejemplo como un ritual del servicio donde uno puede de alguna manera hacer un pequeño homenaje a estas personitas que pasan por el servicio y que mucho nos enseña desde el punto de vista de la toma patológica o fisiopatológica incluso a nivel personal cuando nos toca tratar a una familia yo por ejemplo no me olvido más un papá del interior que me decía pero doctora acá nadie saluda nadie dice buenos días yo entro al hospital me acuerdo de su padre y buenos días empiezo a decir buenos días todos nos enseñan muchas cosas y si estamos abiertos a aprender bueno no sé si alguien más quiere hacer algún comentario yo creo que terminamos antes porque no tenemos esa presencialidad que teníamos con un intervalo para descansar un ratito mi idea era hacer algo más conversado por eso dialogado con ustedes por eso es que tal vez terminamos antes pero bueno esperemos el mes que viene quien sabe hacer algo semipresencial si la situación lo permite así que bueno si no hay otro comentario los estamos esperando para el primer miércoles del próximo mes muchas gracias a todos gracias Analia muy lindo el caso que presentaste gracias Rita nos estamos viendo un beso nos vemos un beso